Don Pedro García Jiménez Doña Alba María Doblas Miranda En mi condición de republicana, con literatura de gas y promesión Don Rafael del Castillo Bogaris Doña Amparo Pernichi López Pueblo de Córdoba, ilustrísimos, ilustrísimos señores y señores capitulares Excelentísimas autoridades, anteriores alcaldes y anterior alcaldesa de Córdoba Excelentísimas señor alcaldesa, le deseo toda la suerte del mundo Porque su suerte será la suerte de los cordobeses y de las cordobesas Hoy en esta casa de la ciudadanía cordobesa, el lugar donde reside la soberanía popular de esta ciudad Tengo el honor de hablar en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía Asumimos esta tarea de representación y de gestión de lo público Desde la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado Desde la honestidad, desde la humildad y desde la aspiración de realizar un buen trabajo Para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad Quisiera por tanto en nombre de nuestro grupo Felicitar a todos y a todas los capitulares y las capitulares Por haber sido elegidos para representar al pueblo de Córdoba en este mandato A todos y a todas os deseamos la mayor de la suerte Hoy empieza el décimo mandato Una nueva etapa en nuestra ciudad Una nueva etapa en un contexto político, social y económico muy complejo La cual requerirá de todos y de todas las que estamos en este Salón de Pleno Un importante esfuerzo colectivo Tanto los que estén en la oposición como los que estemos en el Gobierno Un contexto económico determinado por una grave crisis económica Que parece que llegó para quedarse Y que posiblemente seguiremos padeciendo en los próximos años Tenemos un país con más de 4 millones de desempleados y desempleadas Más de un billón de euros de deuda Miles de españoles y españolas en el exilio económico Miles de familias desahuciadas cada año Miles de familias a las que se les corta la luz o el agua Y miles de españoles y españolas que pasan literalmente hambre cada día Pero este desolador escenario no es fruto de la casualidad o el azar Viene determinado por un modelo económico, político y social Que lo fomenta y que además lo permite Hoy la constitución de 1978 es prácticamente un papel mojado La reforma del artículo 135 La reforma de la ley de base O también llamada reforma de la administración local Las diferentes reformas laborales o la ley mordaza Han hecho prácticamente desaparecer el espíritu con el que se creó el pacto constitucional A esto hay que sumarle la desconfianza de la ciudadanía Hacia los que estamos en la vida pública Los cientos de casos de corrupción que asolan nuestro país Nos obligan a un esfuerzo aún mayor de transparencia política Tenemos la obligación y el reto de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas Hacerlas más transparentes En nuestro caso, señora alcaldesa Tenemos la obligación de crear un ayuntamiento con las paredes de cristal La aritmética post-electoral en Córdoba Permite una correlación de fuerzas diferentes a la que ha existido hoy Soa Izquierda Unida tenemos la obligación junto a Ganemos Córdoba De dar un giro radical a las políticas que se han venido desarrollando en los últimos cuatro años De momento, solo Izquierda Unida y el Partido Socialista configuraremos este gobierno de progreso Pero en lo que respecta a Izquierda Unida Ganemos siempre tendrá la puerta abierta para poder incorporarse a este equipo de gobierno Para ello, trabajar a Izquierda Unida Nuestra cercanía programática y la empatía como compañeros y compañeras Nos obliga, política y moralmente, a buscar siempre lo que lo une Por encima de lo que nos va siempre a separar La política municipal puede y debe servir para pariar parte del daño Que están haciendo las políticas generales del Estado en la ciudadanía Es el motivo por el que Izquierda Unida ha decidido dar el importante e ilusionante paso A formar parte de este gobierno municipal Ese es nuestro único objetivo En la medida de lo posible, poder desde la izquierda mejorar la vida de los cordobeses y de las cordobesas Izquierda Unida tiene una larga historia de gobierno en nuestra ciudad Tenemos un modelo de ciudad bien definido Que hemos desarrollado durante muchísimos años Y que ha hecho de Córdoba una ciudad diferente Lo primero que hay que recuperar en Córdoba es la participación y el diálogo democrático No es posible que en esta ciudad, en los últimos cuatro años Los consensos políticos de ciudadanos hayan brillado por su ausencia Recuperar el diálogo entre administraciones públicas, independientemente del color político de las mismas Con los agentes económicos y sociales, sindicatos, empresarios, federación de asociaciones de vecinos, etc. Córdoba es un ejemplo de diálogo y de participación Nos dotamos colectivamente de un magnífico reglamento de participación Reglamento que el Partido Popular ha ninguneado y despreciado durante los cuatro años que ha estado en el gobierno Y que tenemos de manera inmediata que poner en valor Y modificar de él aquello que sea necesario Un modelo de ciudad que respete lo público en toda su dimensión La gestión desde lo público es más eficaz y más barata que la gestión privada En esta ciudad tenemos la demostración palpable de ello Córdoba también ha sido y es, a pesar de estos cuatro años de gestión del Partido Popular Una referencia en este sentido Tenemos una amplísima red de espacios públicos De infraestructuras públicas De empresas públicas De empleo público Todo ello lo tenemos que recuperar y cuidar como un auténtico tesoro Porque lo público es lo único que nos hace a todos los seres humanos iguales Con Izquierda Unida en este gobierno municipal La defensa y mantenimiento de lo público está asegurado y garantizado Nuestras empresas públicas seguirán siendo públicas en los próximos cuatro años Y trabajaremos para que todos y cada uno de los ciudadanos que han perdido su empleo público Lo vuelvan a recuperar Y recuperen además estas empresas el prestigio que ninguna de ellas nunca tuvo que perder La primera medida que tomaremos, como no podía ser de otra forma Será la paralización de cualquier expediente de privatización Que esté en lo alto de la mesa de la futura Junta de Gobierno Como público tiene que ser nuestro patrimonio El material y el inmaterial Nuestra mezquita Que representa a ambos Representa la Córdoba de la convivencia Y la Córdoba del esplendor La del devenir del tiempo La de la sucesión de las culturas Y también de la sucesión de la política Y nadie puede apropiarse de ese patrimonio Nadie puede ponerle precio ni prescripción Nadie puede amparar a apropiarse de lo que es universal Y de lo que es de todos y de todas Tenemos que recuperar la Córdoba de la cultura La Córdoba del pensamiento, de la reflexión, de la creación cultural Nuestra ciudad tiene un bagaje histórico y cultural prácticamente inigualable La Córdoba de Seneca, de Ocio, de Maimónides, de Aderroes, de Ibenzen, de Góngora, de Julio Romero de Torres Un lugar cultural que hay que recuperar y que tenemos que adaptar a nuestra época La cultura es un elemento transformador de primer orden Es un derecho y abre horizontes a nivel individual y a nivel colectivo Tenemos que incorporar la cultura en los actos públicos de la vida cotidiana Convertir el espacio público en un lugar de participación Diálogo permanente como punto de partida para cambiar nuestra vida Convertir el espacio público y el hecho cultural en herramientas Para transformar la realidad y las visiones interesadas de este sistema Como poética, el festival de la guitarra, la noche blanca del flamenco, utopía, el carnaval, los patios Elementos culturales que también nos sirven como un gran motor económico de la ciudad La apuesta fundamental por la juventud Una cuestión para el desarrollo de la ciudad, al igual que los mayores El envejecimiento de la población se ha convertido en el protagonista de nuestro tiempo Y hay que prestar atención a las políticas sociales relacionadas con nuestros mayores Y con este envejecimiento Esta nueva corporación municipal tiene que recuperar la Córdoba educadora La educación debe de representar un papel fundamental en la ciudad Ofreciendo un espacio de desarrollo de los proyectos de vida de toda la ciudadanía Recuperar el deporte, la actividad física Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal De todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos Se configura como una de las herramientas más potentes para la integración social Y para la superación de todas las desigualdades Tenemos que seguir trabajando la Córdoba verde, sostenible Debemos seguir apostando por los valores naturales, ambientales y agrícolas del territorio Tenemos miles y miles de metros cuadrados de jardines públicos De zonas verdes que dan más belleza si cabe a esta ciudad Al igual que la sierra Espacio verde por excelencia de nuestro término municipal La cual tenemos que poner mirando hacia nosotros y hacia nosotras Igual que hicimos en su momento con el río Con nuestro río, con el Guadalquivir Motor fundamental durante siglos de la vida de la ciudad de Córdoba Hoy el río es un elemento de cultura de primer orden A finales de los 90 lo conseguimos poner en valor para los cordobeses y las cordobesas Un río que vertebra las ciudades del Molino Carbonel Pasando por el Arenal, Miraflores, Puente Romano, los Sotos de la Albolafia Los Molinos, Jardín Botánico, hasta el Puente Ibéz Firná Consígase de Córdoba una de las ciudades más diferentes y más bellas del mundo Recuperar la Córdoba de los barrios Esa Córdoba donde uno tiene identidad de pertenecer a un barrio Uno es del Campo de la Verdad, de la Fuensanta, de Baldolleros o de Fátima, entre otros También es un modelo de ciudad, eso de que se ha producido De que el cordobero o la cordobesa pueda hacer su vida en su barrio Y a menos de cinco minutos pueda ir andando a un centro cívico público A una biblioteca pública, a un centro deportivo público A un jardín público o a un parque infantil público El hecho de desarrollar nuestra felicidad en un barrio Es lo que ha hecho a Córdoba totalmente diferente a otras ciudades Hoy en nuestra ciudad vivimos una emergencia social Tenemos la urgente necesidad de hacer un rescate ciudadano El flacaso de las políticas de empleo en nuestra ciudad En la que hoy tenemos más de 4.000 parados y paradas más que en junio de 2011 Nos obliga a parar el dolor de miles de cordobesas y de cordobeses Que no tienen posibilidad de pagar su hipoteca, la luz, el agua O simplemente algo de comer para su familia Parte de este rescate será que en los primeros días de gobierno Poner en funcionamiento la oficina en defensa de la vivienda Que permita al Ayuntamiento de Córdoba defender a los cordobeses Frente a las entidades financieras Centrando la defensa de la función social de la vivienda Frente a su valor de especulación en el mercado El empleo tiene que ser una obsesión para este gobierno municipal Además un empleo digno y un empleo de calidad No todo vale a la hora de generar riqueza Hoy hay cordobeses y cordobesas que como consecuencia de las leyes que se han producido a nivel estatal Pueden tener un empleo de una sola hora al día y no aparecer en las listas del paro O pueden tener un empleo de 8 o 10 horas diarias y ganar 500 o 600 euros Es decir, el sistema ha conseguido legalizar la pobreza en nuestro país Por estas cuestiones tenemos la necesidad de recuperar el empleo público Tenemos que ayudar y potenciar el pequeño y mediano comercio Poner en valor Rabanales 21 el IMAX de maíz Que nos sirva para crear una red importante de empresas en este campo Recuperar la joyería, industria que tanta alegría ha dado a la ciudad de Córdoba Asimismo, fundamental el polígono del cobre Esta ciudad jamás debe de renunciar a la industrialización de la misma Tenemos que fomentar la construcción sostenible muy vinculada a la rehabilitación de vivienda La economía social y solidaria está obligada a ser uno de los grandes agentes económicos de nuestra ciudad en los próximos años Este modelo económico debe fomentarse por sus valores democráticos y de justicia social El sector agroalimentario constituye para Córdoba un pilar fundamental para nuestro desarrollo Como generador de riqueza y de capacidad de fijar población en el territorio Y cómo no, seguir trabajando para que Córdoba sea un destino turístico preferencial para todos los turoperadores del mundo El turismo debe y tiene que seguir siendo uno de los motores económicos de nuestra ciudad Pero tenemos que cuidar el modelo turístico para Córdoba Tenemos que atraer a turistas muy vinculados a una agenda cultural Que nos permita tener un turismo de calidad, que aumente las pernoctaciones durante todo el año Y que no estén concentradas en un par de meses muy señalados Creando un turismo de masa que no beneficia para nada la potencialidad turística de Córdoba Conservar los buenos datos del sector Y aumentarlos es uno de los grandes retos en los que nos enfrentamos en este nuevo gobierno Sabemos que va a ser un mandato complejo, difícil Pero el reto para los cuatro concejales de Izquierda Unida es apasionante El trabajo por una ciudad mejor será nuestra única obsesión en los próximos años Más democracia, más transparencia, más diálogo y más respeto serán los objetivos fundamentales en este mandato No será necesaria ninguna manifestación más en la puerta de este ayuntamiento de la acampada dignidad De los colectivos que están en esa universidad de la solidaridad que se llama Rey Heredia Porque en los próximos días vamos a hacer la sesión administrativa y tendrán luz y agua Más democracia y más transparencia Porque no hará falta acreditarse para entrar en el pleno de este ayuntamiento La casa de todas y todos los cordobeses Hay que aceptar con humildad las críticas de nuestros vecinos y nuestras vecinas El pensar diferente, la disconformidad y el respeto cuando se plantean Son elementos fundamentales y valores democráticos y así hay que plantearlos en este pleno No quiero terminar sin dedicar unas palabras a los miles de españolas y de españoles Que aún siguen sin ser reconocidos por este Estado Y que lucharon por la libertad y por la democracia Muchos miles de esta ciudad Y que me permiten hoy hablar en este pleno Y además nos permiten a los demás estar sentados en el mismo Y termino con una cita del genio de la literatura fallecido recientemente Eduardo Galeano Que define nuestra existencia, la de izquierda unida, en este salón de pleno La utopía está en el horizonte Me acerco a los pasos, ella se aleja dos pasos Camino diez pasos y el horizonte se aleja diez pasos más allá Por mucho que camine, nunca la alcanzaré Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar Muchas gracias a todos Aplausos